El jugo apagó & La de laiyor El jugo apagó Y no es de tu No es de tu No es de tu E Ble structur corporal No es de tu E Ble estas Y ah Y me vago a enci Te vago a enci Te puedo aguantar ¡Vamos! 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 Gracias.